Piensa en mí, al despertarme, sol y sin todo, recuérdame, tenme presente, hazlo por los dos. El día llegará, el día llegará, que la distancia traiga el fin, cuando ocurra ese momento, piensa en mí. Y aunque es verdad, la nuestra en realidad no debería de existir, si volviera a ti un recuerdo, nada y piensa en mí. El sol, los terrenos desplendor, no piensa en ser, si pudo, ser mejor. Amor, piensa en mí al despertarme, sola y sin tu amor, sabiendo que me voy a arrancarte de mi corazón. Amor, piensa en mí, tu ruego piensa en mí, y si al final no puede así, no habrá un día de mi vida, ya lo voy a sentir. Es Cristina, no es posible, ¡Bravo! Tu amistad, recuerdo tu amistad, tan inocente y tan feliz, y quizá no me recuerdes, pero yo a ti sí. Pásalo, la vida pasará, y dejaremos de sufrir, pero jurame que a veces pensarás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!